...la oportunidad. En este... En el marco de la conmemoración de la vida, obra, el trabajo de Felipe Carrillo Puerto, al cumplirse 100 años de su asesinato, preguntarle, Presidente, hay pocos aspectos conocidos de Felipe Carrillo Puerto, además de su trabajo social. Fue defensor de la zona arqueológica de Chichen Itza y difusor del trabajo de la cultura maya. Preguntarle, Presidente, ¿cuál de los aspectos del legado de Felipe Carrillo Puerto son retomados por su administración, por su gobierno? Muchos. Todo lo que tiene que ver con el apoyo a las comunidades originarias, a las comunidades indígenas. Yo creo que se está haciendo bastante. Yo me formé en el trabajo en favor de comunidades. Cuando salí de la escuela, trabajé seis años como director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, en el Centro Coordinador Indigenista de Nacajuca. Allá son mayas chontales. Y ahí trabajé de 1977 a 1982. En Yucatán, el coordinador del INI, Instituto Nacional Indigenista, era el doctor Balán, que en paz descansa. Algunos se deben de acordar de él. Entonces, se hacían cosas en beneficio de las comunidades, de los pueblos indígenas. Nosotros en Tabasco hicimos muchas cosas. Ayer pasé sobre Bolé, porque fuimos a la refinería de Dos Bocas y de Dos Bocas a Villahermosa en helicóptero, pasamos por arriba de la zona chontal. Y me dio mucho gusto, porque se tomaron fotos de los camellones chontales que se construyeron en el tiempo que fui director del INI en 1980, como chinampas, porque estamos hablando de las zonas pantanosas. Y se hicieron estos camellones, que son terraplenes, para que la gente pudiese sembrar, porque todo se inundaba, se contrataron dragas y se metían al pantano, lo que sacaba la draga se servía para ir conformando camellones bordos y por donde se movía la draga montada en un chalán iba quedando un canal. De modo que es camellón-canal, camellón-canal para la siembra agrícola y el canal para la siembra de peces. Y ayer todavía que pasamos, me dio gusto que están sembrados los camellones desde hace esto muchos años. Entonces, se están haciendo cosas importantes ahora. Luego esa política se abandonó. También el neoliberalismo acabó con la política indigenista. Empezaron a poner a gentes que no tenían vocación de servicio, que los colocaban porque necesitaban darles cargos, pero no era gente como el doctor Balán, como el maestro Larios, como todavía vive Salomón Nazmat, una antropólogo de mucho prestigio. Fíjense que en esa época conocí porque era director de la revista del INI, se llamaba la revista México Indígena. el director era Juan Rulfo, el director de la revista. Entonces, todo esto se vino abajo después, a partir de Salinas. Y ahora hay como un renacimiento de esa política, pues, baste ver lo que se está haciendo en comunidades indígenas y además lo que se está haciendo para el rescate de tradiciones, de costumbres, de la lengua, el fortalecimiento de esos valores culturales, morales, espirituales, el enaltecer la importancia que tienen los sitios arqueológicos, el que se esté hablando de que no nos trajeron la civilización, los europeos, que antes de que llegaran los europeos ya habían florecido civilizaciones excepcionales en la península de Yucatán, en todo lo que es el mundo maya, la nación maya. entonces todo eso ha sido muy importante lo que se ha venido haciendo y lo vamos a seguir impulsando. Y Felipe Carrillo Puerto fue defensor de los pueblos indígenas, a diferencia de otros que apostaban a que ya no se hablara el maya, a que no se mantuviese la tradición, las costumbres, la organización social de los mayas, porque según ellos en esa modernidad malentendida eso significaba un atraso, no se era civilizado si se hablaba maya. así pensaban muchos y todavía hay ese racismo más que está soterrado, oculto, porque lo tenemos arrinconado ahora. Antes hasta los intelectuales utilizaban lenguaje racista y nadie decía nada y ahora no, ahora se les señala. Entonces, Felipe Carrillo Puerto pues defendió a los mayas, defendió a las mujeres, bueno, era tan extraordinario Felipe Carrillo Puerto que entre otras cosas promovió el béisbol. ¿Sí sabía eso, bueno? Sí, fue promotor del béisbol en Yucatán y hasta la fecha ustedes saben que el estado donde hay más afición por el béisbol es Yucatán, entre otras cosas. Pero bueno, además un luchador social importantísimo. Gracias. Gracias.